vamos a abrir la mitad de esta cajita que la otra mitad ya la abrimos en un vídeo anterior vamos a dejarla por aquí por un lado y vamos a empezar con el primer sobre a ver qué nos toca si tenemos suerte más o menos suerte que la otra vez vamos por aquí 1 2 3 y 4 pasamos delante y a ver qué tenemos aparte de la energía lumineo vamos a ver qué más tolco al tenemos a cine o la prevolución tenemos a parás tenemos a inca y tenemos a basculín tenemos a por y con reverse y la última es un rotón b y bueno no está mal no está mal para comenzar vamos a poner al rotón b por aquí y vamos a por el siguiente sobre a ver qué nos depara vamos a intentar abrirlo sin ver la carta así pasamos por ahí y vamos a poner esto bien 1 2 3 y 4 pasamos adelante y vamos a ver qué tenemos por aquí me dichan por y con 2 litwig tenemos por allá odys tenemos al lupus tenemos a los falins tenemos a poliwatt por aquí tenemos a rock roof reverse y la última tenemos un electros normal vale pues bueno vamos con el siguiente sobre a ver si tenemos más suerte en este vamos a ver qué nos toca ya hemos visto la carta pero bueno 1 2 3 4 pasamos delante y tenemos ahora aquí la energía otra vez tenemos por aquí electric tenemos a suana tenemos a gloom tenemos a sellos que más vinagre por y con sin que sea al revés dark led book y ojo ojo tenemos a pikachu tenemos a pikachu esta es una de las raras la del otro día nos tocó a espíritu y hoy nos ha tocado a pikachu está guay esta carta me gusta vamos a ver la última si es algo más tenemos que se me cae tenemos a poli con z por aquí que esta es normal vale vamos a repasar esta a ver cómo está en un piquito blanco pero por lo general parece que está bien por aquí parece más ancha que por aquí sí claramente es más ancha por ahí que por aquí no está bien centrada pero bueno es lo que hay vamos a abrir el siguiente sobre pero bueno ese ya ha sido bastante bueno nada más que con ese pikachu ya nos conformamos uno dos tres y cuatro he pasado bien sí y pasamos aquí a la energía la toolbox tenemos a hariyama arc form tenemos a zorua es no ver tenemos a macho pikachu por aquí tenemos a jeans tenemos a king gra reverse y la última que tenemos por aquí es bolo de holográfico bolo holográfico vamos a dejarlo por aquí vamos a abrir el siguiente sobre a ver qué suerte tenemos en este vamos a abrirlo aquí salen las cartas y uno dos tres y cuatro pasamos delante vamos a ver qué tenemos bien sao lady salgo de y su y tenemos a gulple tenemos a rain home a murkrow tenemos a jorsi que me paso cartas que me paso a white noob leaf y la última que tengas por aquí es un banete bueno pues vamos a ver el siguiente sobre saber qué tenemos por aquí vamos a ver basamos el 1 2 3 y 1 2 3 y 4 vale delante aquí tenemos la energía tenemos a bronzor tenemos al profesor haciendo experimentos tenemos saco mala tenemos a sellos a club light tenemos a taclet a ruc ruf otra vez sin por aquí rosera de revés y la última tenemos por aquí a maje arna normal vamos con el siguiente sobre a ver que tenemos que no puedo abrir lo que no puedo que está muy duro por aquí parece que sí lo abrimos por aquí y vamos a ver que tenemos aquí 1 2 3 y 4 pasamos delante y quitamos la energía que no la queremos para nada y tenemos aquí un seadra tenemos por aquí a un phantom a sudogudo tenemos a electra y tenemos a ludis tenemos a giklar tenemos por aquí abanete el revés antes no salió el banete normal y al revés y la última tenemos por aquí un clefable normalito normalito ese clefable vamos a poner el siguiente sobre que se me caen los sobres que se me están cayendo por aquí ya esto ya esto ya estoy tranquilos tranquilos ya estamos en el siguiente sobre este va a ser el bueno te va a ser el bueno vamos a ver 1 2 3 y 4 pasamos delante le damos la vuelta tenemos por aquí la energía como era de esperar este es el viper está como muy distorsionado no tenemos por aquí la caja de los desastres tenemos a que feir y tenemos al equipo a jorsi tenemos a shaper tenemos al clastrier y y tenemos a rai perior rai perior como última carta vámonos a por el siguiente sobre por aquí otro sobre más de los origin a ver qué nos sale 1 2 3 y 4 pasamos delante y vamos a ver si ya hemos tenido la suerte porque no nos está tocando así nada interesante nosotros antes un pikachu pero aparte de ese pikachu poca cosa nos está saliendo en poca cosa mira otro pikachu hablando de pikachu silicon y la última tenemos por aquí a pijot b bueno no está mal no está mal parece que se va animando un poco la cosa vamos a dejar por aquí al pijot y vamos a sacar el siguiente sobre a ver si a ver si se sigue animando la cosa y pasamos de cartas vamos a ver vamos a ver este sobre contamos el uno dos tres y cuatro pasamos delante y vamos a ver ambipom este no nos ha salido hasta ahora como más no tenemos por aquí a dama span bronzer tenemos a el extra y a gas lee tenemos a binacle tenemos a murk row el art form y la última carta es un genga holográfico bueno no está mal no está mal vamos a dejarla por aquí y se merece estar ahí se merece estar ahí vamos a por el siguiente sobre a ver qué tenemos por aquí si nos toca algo mejor que ese genga holográfico que nos ha tocado en el anterior vamos a ver uno dos tres cuatro ponemos por aquí el bill estar la tarjeta de bill estar y tenemos a gastrodon que feiri tenemos ambipom tenemos a espinarak tenemos al liquid tenemos a roselia tenemos a que feiri y no puedo quitar esta es buena esta es buena y tenemos a galaria per ser que esta esta brilla en esta esta guay mira las monedas como brillan está bien está bien nos ha tocado ya algo bueno está bien vamos a dejarlo ahí y vamos a por el siguiente sobre a ver qué nos preparará este nuevo sobre vamos a ver si consigo abrirlo bien ya lo tengo por aquí vamos a uno dos tres cuatro pasamos delante y a ver qué tenemos macho que me ha hecho que alguien en una pose guapa midage gate casco un tenemos a meri tite tenemos a obet tenemos a grigar tenemos a phantom de sudo gudo por aquí de nuevo y la última cuál será será un confi bueno pues nada no pasa nada no pasa nada ha sido un confi no pasa nada vamos a ver en este sobre que nos toca si mejoramos ese confi vamos a ver uno dos tres cuatro pasamos delante y vamos a quitar la energía de en medio y vamos a ver si tenemos más suerte poliwatt codish que me paso mogollón de cartas liquidum growth light tenemos a es luz más por aquí tenemos a ambipón tenemos al andorús y ya ya está ya está ya no hay más ya no hay más quico ya no hay más vamos por el siguiente sobre vamos por el siguiente sobre me ha sabido a poco ese sobre ya que todavía quedaban más pero no quedaban más a mi imaginación uno dos tres cuatro pasamos delante y vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos aluminio tenemos a leo tenemos a rayon otra vez tenemos a ambipón tenemos a roselia tenemos a gumi y tenemos arcaín sí señor éste está está muy guay eso sí el centrado está horrible fijaos aquí que está mucho más ancho que aquí horrible pero está muy guay esta carta vamos a ver la última a ver si es algo bueno también que lo dudo nada pero ésta está muy bien descentrada pero pero bien vamos a ponerla por aquí al lado del pikachu y vamos a abrir el siguiente sobre a ver si superamos eso no nos ha tocado ningún radian dudo que nos toque algún radian porque ya no se me cae que se me cae el sobre está diciendo que ya nos tocó en el vídeo pasado un radian así que dudo que nos toque otro pero no lo sé nunca se sabe nunca se sabe 1 2 3 y 4 pasamos delante y quitamos la energía medichang vamos a ver por y gondos es no ver tenemos a jeans por aquí tenemos a in kai tenemos a su web tenemos a falling malamar reverse y la última es un dark cry holográfico bueno no está mal no está mal vamos a dejarla por aquí el dark cry holográfico y vamos a abrir el siguiente sobre a ver que tenemos por aquí por este nuevo sobre vamos a ver 1 2 3 y 4 pasamos delante y vamos a ver gastrodome hunter poli weir tenemos a odysh poli weir es nueva no nos había salido antes creo sido slugma tinamos también creo que no me ha salido pero qué es esto pero qué locura es esta tenemos un radian ex télix es decir tenemos otro radian ex télix ya nos tocó uno como éste en el vídeo pasado en esta misma caja o sea nos ha salido dos en la misma caja increíble increíble y la última es un poli grab bueno pues nada no voy a tener dos radian diferentes tengo el mismo y ahora compararemos en otro momento con el otro a ver cuál de las dos está mejor pero pero qué guay que es esta carta y me encanta esta carta me encanta este radian ex télix de color amarillo vamos a abrir otro sobre vamos a abrir este no vamos a abrir los en orden sólo nos quedan dos sobres yo creía que no iba a tocar otros radian pero bueno ni mucho menos pensaba que me iba a tocar justamente el mismo que me había tocado anteriormente o sea es que venían dos iguales en la caja o sea esto esto no puede ser porque esto no puede ser todo lo estáis haciendo mal vamos a ver el vídeo ghastly vamos a ver qué tenemos por aquí daclet tenemos a zoroa de nuevo tenemos a binacle tenemos agua bett y la última tenemos a leo de áctil vi estar bueno bueno está bastante bien nos están saliendo aquí unas cuantas seguidas vamos a dejar por aquí el aerodáctil y tenemos aquí el último sobre hemos ya vaciado esto y vamos a abrirlo a ver qué nos toca que ya supongo que será difícil mejorar lo que nos ha salido en los últimos sobres 1 2 3 y 4 pero bueno a ver nunca se sabe aquí que puede salir vamos aquí por carbine tenemos a comala tenemos a tortón tenemos a gumi tenemos a bronzor tenemos a snower tenemos a jinx tenemos a inca y tenemos ojo ojo que tenemos una carta de entrenador adventure discovery bueno una nueva carta de entrenador y la última es un del fox b bueno no está mal no está mal para acabar tener estas dos vamos a dejar ahí el del fox y vamos a echar un vistazo en esta eso sí está horrible el centrado horrible fijaos aquí que está súper ancho y aquí está muy estrechito o sea horrible fijaos aquí se ve muy bien joder macho como está esta carta bueno no pasa nada no pasa nada no está mal vamos ahora a poner todo eso en sus sobres correspondientes para protegerlos y vamos a repasarlas bueno pues la apertura de hoy nos ha salido este gengar holográfico nos ha salido a bol holográfico salido por aquí a darkrai nos ha salido a pijot b y también tenemos a del fox b tenemos a rotón b tenemos aquí a percerca también b y tenemos por aquí a el áctil y estar la siguiente es radian esteles que la tenemos ya repetida nos ha vuelto a salir está de nuevo pero me gusta mucho esa carta tenemos por aquí también una carta de entrenador y tenemos por aquí a pikachu también y la última tenemos a arcana y estas dos cartas son las que más me gustan están muy chulas